Paco González y Manolo Lama les damos la bienvenida a nuestros espectadores de este partido de la Hyundai A-League. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. ¡Vamos allá! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Gol! Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Encuentra espacio. No se lo piensa y tira. ¡Gol! 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 Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo. Ha tenido decisión y mucho talento. Y la alineación, ni te cuento, perfecta. Se abre el marcador. 1-0. Señala el electrónico. Está buscando un compañero para centrar. ¡Ojito que busca el gol! Desde que el balón salió de su bota, se veía que se iba fuera. No ha tirado mal. ¡Mongomeri! ¡Mongomeri! ¡Le ha concedido espacio! ¡Intenta el disparo! El árbitro pita córner. ¡Mamma mía! ¡Qué buen balón ha puesto! ¡Mamma mía! Los defensas cierran filas y cortan ese balón al hueco. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Esto promete! Se tiene con comodidad. ¡Mamma mía! ¡Han pitado el córner! Prolonga la jugada con un pase hacia el área. Mantiene la posición con otro pase preciso. ¡Prueba, fortuna! ¡Gol! ¡Y eso es! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tanto va el cántaro a la fuente, Paquito! ¿Qué? O el que la busca la encuentra, Manolo. A veces, claro. Pero esta vez ha sido así. La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0. ¡Gol! Se la ha quitado encima. 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 Se la 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 quitado encima. pierden 5-0 Montgomery puede jugarla con sus compañeros que difícil son de oler esos centros así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces van tantos saques de esquina seguidos que el gol me parece a mí que está al caer y tira el defensor se anticipa y recupera la pelota ¡qué buen balón ha puesto! el portero que tiene el disparo ¡qué buen balón ha puesto! estaba moviendo bien el esférico pero se ha confiado y lo han perdido Kis Norbo la afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato ¡qué bien la ha parado! y luego ha conseguido atraparla ¡Rouse! ahí vemos la excelente intervención del guardameta ¡Gracias! Los suplentes locales calientan a la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. ¡Qué espalador! ¡Eso, señores y señores! ¡Es penalti! ¡El árbitro no lo ha dudado! ¡Penalti! ¡El infractor se irá con tarjeta amarilla! ¡Solo con amarilla! Yo creo que ha tenido mucha suerte, Manolo. ¡Qué gran ocasión! ¡Rouge! ¡Va con efecto! ¡Le pega hacia la puerta! ¡Ya solo quedan tres minutitos para que finalice el encuentro! ¡Llegamos a la fase final de un partido que ha tenido un color claro y que muy difícilmente podrá depararnos alguna sorpresa! ¡Pierden el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡No es el equipo! ¡Pasa el balón al portero! Kisnorbo Finaliza el encuentro y 5 lobitos tenía la loba 5 a 0 Algo que objetara el resultado González Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego Encuentra espacio